Hola amigos, yo soy Dianelys del Guayabo y esta tarde estoy acá para cumplir con un reto que me nomino mi amiga Annie Angarita y este reto lo creo Aideliza Pérez desde su canal Universo. A Annie quiero decirle muchísimas gracias por tenerme presente para este reto y Aideliza gracias por este reto porque realmente nos trae al recuerdo la planta que nos encantaba de niños. En mi caso es esta que ustedes ven acá y le conocemos por madama y también por alegría del hogar. Yo prefiero llamarla alegría del hogar porque realmente causa mucha alegría llegar al hogar y ver una planta que nos da tantas flores, que nos reciba con tantas flores. Es una planta que no se considera anual, pero esta tiene un año y siempre está floreando, pasó los grandes inviernos, el gran frío y acá la pueden ver muy hermosísima, requiere de pocos cuidados, realmente es muy fácil de cuidar. Este es un reto lindo que me gustaría que continuara y por eso tengo presentes dos canales amigos que quisiera invitar. El primero es Marina Mancera Jardinería y más. Mi amiga me gustaría que nos presentes cuál es tu planta favorita de la niñez, cuál te recuerda que te gusta, que flores o plantas te gustaba en tu niñez. Y el segundo es Claudia, mi amiga Claudia García de Cocinando y más. El canal de Claudia es de cocina, pero ella también nos presenta las plantas y sé que ama la naturaleza y las plantas. Seguramente tiene una planta favorita de su niñez. Sin más, invitándolos a ustedes y dejándoles saber que este es un reto que es voluntario. Si desean participar, pues muchísimas gracias y si no, no pasa nada mis amigos. Estoy muy agradecida por todos ustedes, sus comentarios y estoy muy agradecida a Annie Angarita por tenerme presente para este reto. Es una muchacha inspiradora, es increíble ver gente joven que estén haciendo las cosas que ella hace, interesada en las plantas y la admiro muchísimo. Muchas gracias por eso, se me cuida mucho y nos vemos muy pronto en un próximo video.